En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir un montón de ítems gratis y nuevos códigos para canjear Así que aquí esperas suscríbete y deja tu like Y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios Ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok El link en la descripción Espera, ¿Más de mil Robux gratis? UGC gratis, promo codes nuevos y los mejores juegos de Roblox ¿Cómo te vas a perder esta locura? MyCons para Minecraft, Pavos, FIFA Points, Code Points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción Pues vamos a empezar por este increíble pelo Bueno, muy increíble lo diría yo, no es tan bonito Pero bueno, no está mal para ser gratis Vamos a aceptarlo, es este de aquí, lindo pelo rubio RPG Es un precio gratuito, es decir, con 0 Robux Y lo vas a poder conseguir dentro de outlet de catálogo de moda de Avatar UGC por Moneyblocks Y básicamente tiene un stock de 150 copias Es de que tan solo 150 personas lo podrán conseguir Y le quedan tan solo 73 Así que bueno, tienen muchísimas pocas copias Pero no pasa nada ya que si no consigues este pelo podrás conseguir otros más pelos Y no pasa nada, ¿ok? Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que comprarlo por 40 rubies Rubies es básicamente la moneda del juego, ¿ok? ¿Y cómo se consigue eso de rubies? Pues aquí en la descripción lo explica un poquito Dice códigos para gemas en nuestra transmisión semanal Es decirte que tienen códigos, entonces te canjeas códigos a cambio de esos rubies Y luego aquí también te dice tener que ser gratis jugando otros juegos de Moneyblocks En nuestro grupo, es decir, aquí te dice otros juegos más para poder conseguir Pero en fin, básicamente para conseguir rubies es súper sencilla Tan solo tienes que jugar al juego, completar misiones Y básicamente ir jugando, ir haciendo Royal Pay Entonces en el juego consigues esta cancha de rubies Y cuando tengas 40 rubies, que son muy pocos rubies Vas a poder conseguir este lindo pelo Pues vamos a seguir con este increíble pelo Que este sí que puedo decirte que es increíble ya que es súper súper bonito Y encima del color, pues bueno, no está mal Es decirte que prefiero un color rubio Pero bueno, azulito tampoco está mal, me gusta Es este de aquí, Blue Messy Heimcat Básicamente tiene un stock de 200 copias Y sí, es gratuito, lo puedes conseguir con cero Robux Dentro de esta experiencia de aquí Uyese gratis, toca para Uyese Básicamente se vendieron 66 copias Así que bueno, nos quedan, bueno diría yo que unas 40 y pico Muy pocas copias, de hecho ya lo sé Bueno no, nos quedan más, nos quedan 140 y pico, ¿ok? 140 y algo Bastante, bueno, no sé, no son muchas copias Pero tampoco son tan pocas ¿Y qué tienes que hacer para poder conseguirlo? Pues tendrás que conseguir 650.000 monedas para reclamarlo Ok, sé que dirás, Lesslie, pero esta cantidad de monedas es muy grande No te preocupes, ya que es muy fácil conseguir monedas Lo que tienes que hacer es dando clic en la experiencia Es decir, por cada clic que des en la experiencia consigues una moneda Entonces, cuantos más clics des, más monedas conseguirás Y si te preguntas, pero así no vas a acabar nunca No pasa nada porque también tenemos misiones, tenemos ruletas, tenemos códigos De hecho si canjeas estos siguientes códigos de aquí te van a dar monedas Si canjeas el código HEAR te va a dar 750 El código SPIN te va a dar 500 El código CROWN te va a dar 500 Y el código BUCK te va a dar 500 también Y ves, así se consiguen monedas Tan solo canjeando códigos, jugando la experiencia Básicamente que por cada clic que des equivale a un punto Yo creo que no es tan difícil, así que lo puedes conseguir fácilmente A mí me gusta, la verdad, y yo lo intentaría Ya que sí vale la pena porque es muy bonito Y encima es gratis Y ahora pues vamos a ver este otro increíble pelo Que bueno, no está nada mal, me gusta bastante Es este pelo de aquí, cola de caballo negra con sombra azul Es un pelo gratuito y con un stock de 150 copias Y en las cuales le quedan 147 Que vamos a poder conseguir dentro de UGC Juega por UGC Bueno, códigos Juega por UGC Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 1,8 millones de puntos ¿Y cómo se consigue esta cantidad de puntos? Pues aquí lo explica Tienes que participar en diferentes minijuegos Hacer misiones Tienes que darte a FCA para obtener puntos Compartar misiones diarias y canjear códigos Miren, aquí hay un vídeo donde lo explica bastante bien Donde te lo muestra básicamente todo Te dice acá Que para poder conseguir puntos Por cada media hora que te quedes en la experiencia Conseguirás puntos Por cada misión que hagas Conseguirás puntos Y aquí pues hay muchas más opciones de poder conseguir puntos Aquí te dice Si no quieres hacer esto Pues también puedes jugar a minijuegos Por cada minijuego que te superes Creo que te da una cantidad de 150 puntos O más o menos ahí Ok, te da una cantidad elevada de puntos Pero si te lo superas Es decir, que no se vale jugar y ya está Sino que tienes que superar el lobby Si te lo superas Pues genial Conseguirás los puntos Y pues también tendríamos misiones Tendríamos ruletas Tendríamos recompensas Tendríamos niveles Y así es como se pueden conseguir Los ítems de la experiencia gratis No solo este pelo Sino que la experiencia también tiene Un montón de ítems gratis Y que de verdad es que sí vale la pena Ya que son muy fáciles de conseguir Y este cabello también es muy bonito Y ahora pues tendríamos este increíble top Que es súper súper bonito Me gusta un montón No está nada mal Es este de aquí Top de corazón metálico lindo Es gratis Y con un stock de 80 copias En las cuales le quedan 70 Que vamos a poder conseguir Dentro del centro comercial De trajes Dress a mango Y lo que tenemos que hacer Básicamente es conseguir 60.000 me gusta ¿Y cómo se consigue Toda esta cantidad de me gusta? Pues básicamente fácil Lo que tienes que hacer Básicamente es jugar A mis juegos en el juego Tú entras al juego Y es un juego como de chicas Ok Es un juego donde tan solo Hay ropa de chicas Entonces en el juego Puedes jugar mini juegos Puedes hacer misiones Y si haces misiones Consigues puntos Si juegas mini juegos También consigues puntos Pero ¿Cuál es la forma En donde puedes conseguir Más puntos? Puedes ir comprando Pero obviamente Si no tienes robux No podrás comprar Pero la experiencia Si compras con robux Ítems de la experiencia Conseguirás también puntos Así que bueno Si algún día tienes robux Y quieres comprar En alguna experiencia Mejor cómpratelas En esa experiencia Ya que te dan puntos Y con puntos Puedes conseguir Más ítems gratis Pero la mejor forma De todas Es jugando mini juegos Ya que es gratis Y encima es sencillo Para poder llegar A conseguir la cantidad De puntos Que necesitas Para este top O para cualquier Otro ítem De la experiencia Ya que lanza pelos Y lanza también Muchísima ropa gratis Y ahora pues seguimos Con esta falda de aquí Que bueno No es la mejor Y para mi creo Que es como una falda Típica de viejas Pero bueno Falda de dentro de león Es una falda gratuita Y lo que más me gusta De esta falda Es que tiene muchísimo stock Tiene 15.000 copias De las cuales Le quedan 5.000 Que vamos a poder conseguir Dentro de Walmart Discover Una experiencia Súper buena Lo que tenemos que hacer Básicamente es jugar A tres minijuegos Para reclamarlo Es súper sencillo Tan solo tienes que jugar A los minijuegos Hay muchísimos minijuegos Tú puedes elegir Cual te gusta más Y básicamente juegas A tres minijuegos Y puedes reclamar la falda Súper súper sencillo Y bueno Vamos a ver ahora Los códigos Pues tendremos El primer código Del día de hoy De unicornio afro Una experiencia Que siempre lanza Items súper súper bonitos Pelos afro Básicamente camisetas De unicornios Con pelo afro Bueno básicamente Es una experiencia Súper súper bonita Que me encanta Es súper guay Y es bastante divertida Y también lanza Items gratis Que es lo que más nos gusta Ha lanzado Un último ítem Que era un pelo Como parecido a este Pero rosado Pero ya se ha acabado Y básicamente Si canjeas Este código de aquí Llamado afro Te dará 25 corazones Y si te preguntas 25 son súper pocos No te preocupes Ya que la experiencia Tienen los ítems Muy baratos Es decir Que tan solo Con 50 corazones O con 25 corazones Puedes conseguir Un ítem gratis Entonces Si canjeas Este código de afro Pues ¿Dónde canjearlo? Pues lo tienes que canjear Dentro de este cofre Ok Básicamente Vas a este cofre Y te introduces el código Acá Entonces tú introduces el código Y canjeas básicamente el pelo Bueno Ay, canjeas básicamente los corazones Y con los corazones Canjeas pelos O otros ítems Que te puedan gustar Yo creo que está muy fácil Y yo se los recomiendo bastante Y ahora tendríamos Los códigos de otra experiencia Baila para Uyese Una experiencia también muy buena Una experiencia donde tienes Que conseguir puntos Para conseguir ítems Y básicamente Si canjeas este código de aquí Lucky síndrome Te dará 25.000 puntos Con esos 25.000 puntos Puedes conseguir algún ítem Y básicamente ¿Qué pasa? Que en esta experiencia Pues los ítems son algo caros Lo que tienes que hacer Es siempre canjear códigos O bailar a la experiencia Porque a media hora que bailes Consigues puntos Y básicamente También hay muchísimas más formas De conseguir puntos Ok Pero la mejor de todas Es con códigos Ya que es súper sencilla Tan solo pones un código Lo canjeas Y luego lo cambias por ítems Yo creo que está súper súper guay Y yo se los recomiendo un montón Y encima si ustedes canjean Siempre códigos de la experiencia Ya que cada 24 horas Lanza nuevo código Así que si han visto Mi vídeo de ayer O mi vídeo de anteri O mi vídeo de anteri Bueno básicamente Que si han visto Mis últimos vídeos En cada vídeo Les muestro códigos de la experiencia Y en cada vídeo Si los canjean Créanme De que podrán conseguir Una cantidad de puntos Increíble Y podrán conseguir cualquier ítem Encima los ítems Son súper bonitos Así que te los recomiendo Un montón Así que bueno Hasta aquí el vídeo Y espero que les haya gustado Un montón Y amigos Si les estaba gustando También dejarme ya Su like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao